Bueno, estamos reportando en el tramo entre la calle El Baño y la entrada al cementerio un deslave que se ha venido ocasionando producto de la lluvia. Bueno, ya este deslave prácticamente está obstaculizando la mitad del tramo vial y por supuesto los vecinos de este sector le están pidiendo encarecidamente a las autoridades gubernamentales que vengan a proceder a la limpieza y retiro de este lodo que bueno, está causando problemas y por supuesto amenaza con seguir deslizándose hasta obstaculizar la vía en su totalidad. Bueno, este es el estado en que se encuentra uno de los tramos, otro de los tramos. Se observa que está totalmente destruida la vía, totalmente. Y esta situación tiende a agravarse ya que, bueno, está lloviendo. Está lloviendo y verdaderamente se requiere de inmediato que las autoridades gubernamentales atiendan esta situación, ya que se trata de una vía alterna, alterna, que es utilizada, bueno, cuando el paso peatonal por el eje vial o cualquier protesta que se lleve a cabo en los sectores de altura igual, pues prácticamente esta es la vía alterna que le permite a la gente llegar hasta la ciudad de Valera. Esta es la situación que se está presentando con el sistema vial en el municipio de Montatán.